¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noooo! ¡No, my God! Otra vez. Miren. Se trabo. ¡Qué pedo, amigos míos! ¿Qué pedo? Otra vez le pasó lo mismo. ¡Oh, my God! Hay un fantasma manejando mi monito. ¡Fantasma! ¿Yo cuántos suscriptores tengo? ¡35! ¡Vamos a la mierda! Más sin a 34, pero ya... Pero ya... Bueno, ya más se suscribió, porque tiene otro celular nuevo. ¡No, amigos míos! Se controló solo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces que se controla solo? Sí, no. También se traba con el juego. Has hecho muchas estaciones. Estación de policía, estación de bomberos, estación de sabe qué, estación de sabe qué, estación de sabe qué, estación de saque. Esa no es una estación, güey. Es un hospital. ¿Un hospital? Y ahí arriba están los torres gemelos. ¡Au! Chéquense, amigos míos, cuando siempre, cuando toco algo para la velocidad, si me voy rápido y empujo a la gente, nomás salen disparados. Miren, ¡pum! Se van. ¡Ay, ay! ¡Ya se fue! ¡Ah! ¡Quítese, cabra! ¡Quítese, yo! ¡Sebra! ¡Wiii! ¡Caca! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No se cae en uno! No, cae en la playa. ¡Ay! Es que un mendigo geyser me empujó y me aventó y ya caí justo, justamente en la arena. A ver qué tipo de personajes tengo aquí. Tengo un morro, boy y una morra girl. A ver cuánto cuesta el chango ese. Ah, el chango sí me ajusta El chango sí Sí, ya la compré Puedo ver changuito Ya estaba llorando Voy rápido, voy rápido, voy rápido Ay, el muro de tron Adiós Ay, no, un mendigo geyser Voy rápido, voy rápido, voy rápido Ay, la reina de Inglaterra La reina de la hermana Murió la reina de Inglaterra Prácticamente murió Adiós Ay, ya soy primero Ah, ven, ah, no Ah, ven, diga amor Ay, gané, qué pedo Pues sí, güey, que me caíste en la piscina Pero casi me caigo en la orilla de donde están esas casas de donde están la playa Casi me caía U.S.E., U.S.A., Estados Unidos de América Ay, ahí me copió Ay, dulces, qué ricos No, 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 no No ganó No ganó No ganó, chicos, no Ni, ni se metió muchos dulces a la cañoneta Mira, ya estoy en... ¿Cómo se llama? No No, es que hay una pirámide igual como de Chichen Itza Quiero a que estoy en... ¿En el desierto? No Bueno, quiero... Es que como hay una playa Se encuentra ahí como templos, pirámides, así No creo que vas a Chichen Itza Porque Chichen Itza está lejos de... De lejos de mar Amigo mío, ya perdí Pum Pobre chango Quería que lo recogieras ahora y ahora porque lo mataste No, no, estamos en el Imperio Azteca, ya digo En el... cerca del lago Texcoco Pum, 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 pum Tampoco hay que te mató ¡Ay, un Heiser! ¡No! Yo digo Heiser, ¡No! ¡Pobre chango se va a caer! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay, mismo allí! ¿Cuántos intentos llevas? Como 15 veces que a veces pierdo 10 ¡Ah, casi me muero! ¡Me negó Heiser! A los Heiser, ¡Mátalos! No, pero es pura agua Por eso, pero, ¡Empújalos! ¡Empújalos! ¡Ay, qué pedo! ¡No me vuelo! ¡Ay, osito! ¡Eh! ¡Adiós, panda! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Casi me muero! ¡Me han negoció Heiser! ¡A ver, esa mujer se lo ha disparado! ¡Aaah! ¡Se trago! ¡Sí, es que siempre se trabe este juego! ¡Sí, también se trago! ¡También! ¿No que ya lo hayas borrado? ¡Sí! ¡Sí, la borré! ¡No sé cuánto video voy a borrar! ¡No sé cuánto video voy a subir este, pero! Porque este juego de agua, pues tengo que eliminarlo para poder cargar Free Fire Y amigos míos, ya gané, miren Y... Pídele a tus, a mis videos, a que like si quieres, si quieren que juegue Free Fire ¿Qué? Bueno... Bueno, bueno, bueno Bueno, este, este ya le piensan a los seguidores Que... Que... Va... A... A descargar Free Fire Si me voy a darles el subidor Ya fui primero Antes estaba en la tercera Bueno, vamos a jugar A ver si voy a ganar otra vez No, ya amigos No, se murió No, amigos, amigos Ya, ya eso es todo Ya Pero es lo mismo que en el otro video Que subí Eso Ay, no Es que siempre se traba ese juego No, amigos, amigos Por eso más o menos me enojo No me enojo mucho Y bueno, amigos Eso es todo por hoy Dale like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Como qué tipo de video Quieren que haga Me la pueden dejar abajo En los comentarios Me pueden seguir en Facebook Ya saben mi nombre Y los vemos en el próximo video Adiós